Vamos a empezar con la receta. Primero me ha dicho que precaliente el horno a 250 grados. Nos dice que forremos una bandeja de horno. Le he puesto un poquito de aceite. 160 de agua. 10 gramos de levadura seca. Bueno, tapamos y vamos a calentar un minuto a 37 grados, velocidad 2. Vamos a seguir y vamos a poner 130 de harina integral. 120 de harina de fuerza. Un pellizquito de sal. 5 segundos en velocidad 3. Vamos a amasar 2 minutos en velocidad espiga. Tengo un poquito de pollo, que yo siempre utilizo contramuslos de pollo a trocitos de unos 2 centímetros aproximadamente. Y este lo que he hecho ha sido ponerle un poquito de orégano, un poquito de sal, un poquito de ajo en polvo, pimienta y los condimentos que queráis. Vale, retiramos la masa. Que le damos la vuelta esto así, ¿veis? Como va a caer sobre el papel que está aceitado, pues no tenemos ni que tocarla. Ya lo que hago es formar una bola, ¿veis? Y lo que hago es dejarla en el centro de mi papel y la cubro, en este caso la voy a cubrir con el bol. ¿Veis? ¿Se ve bien? Vale. Lo voy a dejar reservándolo. Entonces le voy a poner unos 60 gramos de calabacín. Le voy a poner pimiento rojo, ¿vale? Yo al pimiento rojo y al pimiento verde les he quitado la piel. Vamos a poner también los champiñones, que he puesto 3 o 4 champiñones. Troceamos en el Thermomix en simplemente 2 segundos. Fijaros qué rapidez. Yo creo que ya está perfecto. ¿Veis? Muy bien. Vamos a siguiente. Y aquí tenemos preparado una jarrita con un poquito de tomate. Vamos a ponerle ahora los 100 gramos de tomate, 15 gramos de aceite de oliva. Y vamos a hacer 5 minutos a solo 120 grados, ¿vale? Muy poquito. Mientras esto se hace, lo que voy a hacer es estirar la masa. Fijaros, es una masa súper, súper buena, de harina integral, muy saludable. Tengo ya terminado mi tomate. Vamos a poner el tomate aquí. Lo que voy a hacer es extenderlo todo. Lo que vamos a hacer ahora es, como esto del directo es magia, pues voy a sacar la pizza que ya la tengo en mi horno. Que si me descuido, se me quema. Porque como estoy aquí hablando con vosotros, pues me he despistado. Bueno, no pasa nada. A ver si la podéis ver. Se me ha tostado un poquito por los lados. La otra la tendré más cuidado. No sé si lo veis desde ahí, pero no os podéis imaginar lo que huele la cocina fenomenal. Entonces, es una pizza sana, de pollo, con verduras y unos condimentos. Así que, bueno, espero que os haya gustado el directo. Que hagáis esta pizza y que hagáis muchísimas cosas más. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo que hagan mis compañeras. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y espero que os haya gustado. Y nada, que un beso muy fuerte. Y cuidaros mucho. Hasta luego.